Esta acusación principal en este momento que es la compra y coacción del voto de forma masiva en toda la República Mexicana. Y cómo eso, de comprobarse cabalmente, impactó o no en un ejercicio electoral. Nos dijo Jorge Cosser en una de las conversaciones que hemos sostenido con él, que todas estas prácticas que se están acusando, en ninguno de los casos, es causal para anular una elección. Y nos dio los artículos y los elementos de la ley correspondientes para afirmar que, independientemente de la gravedad de las acusaciones, si llegaran a demostrarse estos hechos que se presumen, habría multas, habría sanciones a los partidos, como le pasó al PRI, por ejemplo. El PRI fue el partido a quien se le impuso la multa más alta de la historia, por el Tónexgate. Se distrajeron 500 millones de pesos del sindicato petrolero para favorecer la campaña política de Francisco La Rastida. El IFE lo investigó, se tardó, le costó muchísimo trabajo porque no tenía las herramientas legales que hoy sí tiene la autoridad electoral, cosa que también es de celebrarse, que también es una luz dentro de todo este panorama. Pero se terminó de investigar y aunque fue años después, se supo que sí, que de Tónex se habían llevado 500 millones de pesos para destinarlos a la campaña de La Rastida. ¿Qué hizo el IFE? El IFE en aquel entonces le puso una multa de mil millones de pesos, el doble de la cantidad que se demostró había sido malamente utilizada en la campaña política. Ya ni digamos amigos de Fox. Amigos de Fox fue la constatación de la creación de una estructura paralela de financiamiento distinta al PAN que permitió o que ayudó a que llegara Vicente Fox a la presidencia de la República. ¿Frente a qué estamos ahora? Frente a la presunción de que se pudo haber creado una estructura paralela o algunas estructuras paralelas para distribuir recursos, para favorecer campanas políticas en este 2012. Esta otra parte de la historia no sabemos si terminará como terminó amigos de Fox o como terminó el Pemex Gate con sanciones específicas en los partidos o no habrá suficiente materia para que quien toma esas decisiones pues llegue a esos extremos, digamos, de multar a los partidos en estas dimensiones. Ya logramos. En este momento estamos en curso. Todo está en curso. Esta historia no se ha acabado. Y que nadie se asuste. Un proceso electoral requiere el tiempo y el espacio para que en el marco de la ley todos estos elementos se expongan, se presenten, se defiendan, las partes aleguen lo que sí y lo que no y una instancia legal, una autoridad establecida legalmente determine qué con todo esto. Estamos a la mitad del río. Y yo digo que nadie se asuste. No tiene absolutamente nada de pernicioso que se procesen las cosas de esta manera. Todo lo contrario. México ha construido un sistema electoral que por lo pronto le permite, desde el voto por voto con mayor facilidad, como ya ocurrió, desde la presentación de recursos de impugnación que permiten a la autoridad con mucha más rapidez, mucha más rapidez, pedir que se abran cuentas, se eliminó para efectos de estas investigaciones electorales el tema del secreto bancario, el secreto fiduciario. Las autoridades hoy pueden ir más rápido para investigar. Oiga, no es cualquier cosa lo que vimos con la primera parte del caso Monex. Cuando el PAN va y le dice, dice, oye, aquí tengo estos testimonios y estas tarjetitas de Monex. Te pido que abras la cuenta y abre la cuenta a la comisión de quejas y dice, ah, sí, está fundada por 70 millones de pesos de una empresa y eso no es legal. No congeló, como le pedía el PAN, la cuenta para evitar que en la jornada del 1 de julio ese dinero de los 70 millones se utilizara. Decidió que no el IFE y decidió que no el tribunal básicamente porque consideró que lo que pedía el PAN era para evitar que se compraran votos o se coaccionara el voto. Como no había un riesgo inminente de que con ese dinero ciertamente de procedencia no legal, pues como para eso no se iba a utilizar porque el testimonio que presentó el PAN decía que la persona que tenía la tarjeta Monex le había, se la habían dado para pagarle sus servicios como representante del PRI en las casillas de León, donde iba a participar en Guanajuato. Bueno, como esa actividad no estaba relacionada con la compra y coacción del voto por eso no congelaron las cuentas de Monex, la cuenta de Monex de este caso Monex. Como digo, son tres casos Monex y son investigados por la autoridad en estos momentos. Entonces, bueno, todo esto está en curso. Insisto, tomémoslo con calma, con seriedad, con rigor las autoridades, con rigor los partidos políticos, porque la sociedad mexicana tiene derecho a saber no sólo quién ganó contando los votos, sino qué tipo de prácticas cometieron unos y otros como el sector de Joaquín Conway. Hay muchos recursos de impugnación, no solamente estos que son los que atrapan más la atención por tratarse de cosas muy fuertes y por tratarse de cosas que impactan, en este caso, la candidatura de Antiqui Peña Nieto, pero hay un montón de recursos de impugnación que se presentan prácticamente en todo el país y en este caso en el ámbito federal. Así que, hasta aquí me quedo con esta parte de la historia, diciendo que quedan las preguntas abiertas sobre cómo explican los gobiernos de los estados de la república que acabamos de mencionar que tuvieron estas licitaciones y estas designaciones a favor de Soriana por cantidades millonarias para despensas. Todas esas despensas se compraron a Soriana y se entregaron asépticamente a la población vulnerables. Nadie hizo uso de esas despensas para favorecer a alguien en este proceso electoral. Se lo dejo como por falta. O es un elemento que puede poner efectivamente en evidencia el papel de los gobernadores y del dinero público no destinado para los procesos electorales usado de esta manera para impactar indebidamente los procesos electorales. Y viene para efectos prácticos un debate jurídico de primer orden. Decía yo y me desvié del tema que Jorge Alcácer nos decía que no había causales para la anulación. Ayer que conversábamos con Eduardo Bucchino que es experto también en temas electorales me daba otra interpretación y como las leyes son interpretables pues sumemos las interpretaciones de quien dice sí puede haber sanciones pero no anulación de un proceso electoral con lo que aquí se está mostrando. Y hay quien dice que el artículo 91 establece que deben darse las elecciones en libertad y al poner la palabra libertad y al poner la discusión jurídica sobre qué va primero la constitución o el cofite hay o no elementos para dudar de que un porcentaje importante de la población mexicana no actúa en libertad porque comprar y coaccionar votos si algo afecta es precisamente la libertad de los precisamente por eso está masiva la práctica de la compra y la coacción de los votos porque afecta gravemente la decisión de una persona a la hora de cruzar la boleta y ahí está lo que Alianza Cívica muestra de sus revisiones en campo de sus encuestas de su observación en toda la república mexicana acerca del tipo de prácticas que por cierto no son de hoy ni se las inventaron la semana pasada el tipo de prácticas que se reproducen tristemente en esta cultura política mexicana de que las despensas las dádivas las promesas pueden indebidamente coaccionar o violentar la libertad de expresarse de ciudadanos vulnerables a esta circunstancia ¿cuántos y cuántas de este país tan lleno de vulnerabilidades pueden estar sujetos o susceptibles de que su libertad se ve afectada precisamente por este ejercicio de la coacción y compra de votos tan se sabe que la coacción y la compra de votos afecta esa parte esencial de una democracia que es la libertad de elegir que está en la ley es un delito electoral está tipificado el hecho la pregunta es ¿en qué dimensiones y en qué proporciones se compró o se coaccionó el voto en esta república mexicana y a favor de quién? la pregunta está abierta y el proceso continúa vamos a una pausa y vemos la pregunta la pregunta es